hola otra vez de nuevo ha visto los cuatro minutos para la educación vale no es tan difícil un profesor que tiene 16 alumnos que en el caso de mi hijo que tiene su profesor tiene 16 alumnos vale yo creo que no es tan importante ni calentándose la cabeza abrir un portátil coger todos los teléfonos y ponerse en el whatsapp de los padres que gracias a dios hay buenos móviles o a través del ordenador se pone los whatsapp bueno como ahora mismo con el móvil yo se pone venga que está tu profesor en el teléfono se pone el profesor y venga una hora una hora dando clases así una hora así buenas noches feliz el fenómeno el cantado de selva martínez y así como yo estoy con vosotros una hora explicando las tareas porque no somos somos padres no somos profesores y como nosotros estamos así igualmente a ver cómo está más y ahora mismo está el profesor puede estar perfectamente con los alumnos y luego aparte 5 o 10 minutos con cada alumno en total se pondrían en dos horas dos horas entonces dos horas los profesores de educación tenían que preocuparse por sus alumnos no hacer los padres de profesores de padres de hacer todas las cosas y luego claro como le va a regañar nene se ha hecho dos mil ejercicios de matemática entonces y si os lleváis los halagos y luego dicen de que son rumores hasta que no salga sánchez diciéndolo y mira tú a dónde estamos llegando pero hombre por favor y a ver si alguien lo ve de educación que yo creo que si yo que soy de la etnia gitana y puedo hacer un vídeo para que me vean todo españa yo creo que un profesor abrir un portátil y darle clases a 16 personas se puede hacer perfectamente una hora abre el portátil hola buenos días soy vuestro profesor tenéis que hacer abrir los cuadernos papapapa dale pum pum hacer las clases el ejercicio tal y tal y tal vale y luego después con cada alumno cinco minutos fuera que es tarde es que no lo entiendo luego mayores de 12 años y los niños que llevan 7 8 9 o 10 o 11 años venga no pueden salir a la calle vale claro como ellos se pueden pasear a los híjolos vale que se rompe una bombilla no hay ninguna ciencia donde va mercadona abre a comprar una bombilla es que claro como ellos se preocupan de sus profesores particulares profesores de universidad claro todo el mundo entonces como ellos tienen de todo y ahora se ponen a comunicar de que claro a partir del 9 o 10 de mayo claro ya lo habéis yo la otra vez bueno amistad de conocencia en fin y ahora que el día 13 o el día 14 tienen que ir todos los niños a hacer los exámenes yo sé que mi hijo está en mi casa porque lo tengo yo pero yo que yo yo que sé yo no sé dónde está tu hijo porque porque si tuve que cambiar a mi hijo de colegio por un pintamona de profesor no de compañero de profesor y ahora llevo meses vale un colegio fenomenal y de repente es absurdo porque no conozco a los padres conozco a uno a dos a tres porque somos del pueblo o a diez pero yo no sé todos los demás niños que son que vienen de capos de cristana o se van a a madrid o a herencia o a guarda la jara cosa que a mí no me importa pero hombre si me importa que los niños lo contagian y son portadores a los padres entonces eso a mí sí me preocupa porque porque yo tengo un hermano aquí con 55 años que está más del corazón y está delicado entonces hombre por favor tanto dinero que trabajan 96 días al año vale que echéis cuenta y de 12 meses trabajan trabajan 96 días al año los profesores vale vamos que no pueden decir mandar esta ficha por pdf imprimirla y mandarla por correo electrónico al profesor y punto pelota se acabó el colegio pero yo es que no lo entiendo y aparte los niños que llevan 35 días encerrado vale 35 días encerrado que no puedan salir ni a un parque ni pueden salir yo sí rosa yo me lo paso genial con mi niño y tal pero vamos a ver que es muy difícil levantar a los niños que hagan las cosas que se mantengan ardías con tantos deberes que estén activos que estén alegres que estés contentos y que luego te enteres cosas que te digan papá pues que te pasa pues que me va a pasar hijo mío no se lo puedo comunicar a él es que es increíble vamos a ver es que lo veo gilipollaz total vamos a ver si no se puede salir de casa pues no se puede salir de casa pero si se puede hacer muchas cosas a través de ordenadores y de móviles y de tablets vale eso que cuando cogemos los móviles y las tablets para hacer cuatro cosas las redes sociales funcionan para hacer muchas cosas vale y a través todos los colegios tienen facebook hacen empieza la clase pum 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 y se ve la clase con todo esto ya no me entretengo más pero vamos que así encima más tiempo más muertes pero si esto es una pasada de muertes que está habiendo en España mascarillas no hay y las mascarillas que valen cuatro o cinco euros te valen para un día al otro día tú verás venga hombre un poquito más de cabeza como me decía a mí mi profesor los ochenta cuatro dedos de frente vale que que vamos que seamos muy modernos para unas cosas y para otras cosas somos muy tontos no hombre hay que hay que ponerse ardilla y saber las cosas hombre y si no sabes gobernar para ir para que queramos un rey pega el bastonazo y pon firme eh 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 la aprauso otra cosa la aprauso a la policía para que es si te ven que se inertica 600 pavos pues si tenéis que trabajar no era tu profesión ser policía trabaja estás torsando día en la calle vigilando que ese es tu trabajo y si yo soy un padre de familia y tengo que salir y se ha quedado sin pan en la casa porque se ha comido mi nene tres barras de pan porque le han salido los cojones pues tengo que ir a las nueve de la noche a comprar pan a 24 horas y me ves tú y me paras y me sacas 600 pavos pues agárramelo huevos que tenéis que trabajar no os queréis ser policías para trabajar es más me tienen que traer la comida a la casa ayuda al ciudadano no multar al ciudadano vale la guardia civil vale yo tengo amigos guardia civil aquí en el facebook que me equila con ellos y que que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa que eres guardia civil tienes que proteger a la gente y punto y si no puede una mujer anciana comprar una cosa como el otro día había una mujer una amiga mía y como estaba llevando la comida de su vecina que tenía 70 años claro como una dominicana venga al otro día le tocamos un español venga eso no lo hace la policía si me dijo el muchacho del carrefute de la plaza de que si que si las mayores llamaban su hijo mira llevar la comida a mi madre y tal y tal que su pago con la tarjeta y tal vale perfecto y la policía si te ve te multa ole si señor y eso es los aplausos a la a la policía pero que que aplausos es más el otro día antes de ayer cuando fui a por el pan y jamón porque me apetecía comer jamón porque me da la gana venga fui paso por la mitad del hospital 7 o 8 enfermeras fumando salen del hospital están contagiadas porque hay millones de personas contagiadas en el hospital del caza de san juan me tuve que ir a la otra acera de enfrente venga porque con las mascarillas quitadas fumando echando el humo como si nada no hombre que piensen las cosas que somos personas ya mayores somos supervivientes de los 80 de los 90 de los 2000 2010 ya tenemos ya tenemos nuestra vivencia currada vale y que no me no me he caído de una higuera vale y que ahora se la den de los cecitas y de que presuma no hombre ya está bien ya está bien si no hay que salir de casa no se sale y eso es el privilegio de estar muchas veces preso que luego dicen mejor preso hago un atraco como vas a estar en un atraco si al loco has estado yo el primero yo he estado preso venga pues por eso metí un bono en el sofá y puedo estar 20 horas viendo la tele porque he estado preso no es una gala pero lo digo porque vivo de la verdad pero si se tira la gente por la azotea y se mata y se tira y llevan y llevan 35 días pues mira los que lleven los que le queden 10 años o 20 años de cárcel que hacen se pegan se ahorcan con una soga con una sábana venga hombre no hombre no no es que hay que tener coherencia conocimiento y paciencia que hay que recapacitar vamos a ver hay que tranquilizarse y si no se puede salir no se puede salir ay tengo ansiedad pues ábrete la ventana fúmate un cigarro y ya está punto no no es que tengo que ir porque tengo ansiedad ¿ansiedad? sí y cuando has estado preso ¿qué ansiedad has tenido? llora porque no puede ver a tu familia ¿vale? ¿y cuánto te dan? tres minutos o cuatro para llamar por teléfono y ahora ¿qué pasa? de repente ya no quieren saber nada los presos que estaban trabajando ahora han cerrado venga hola ahora ¿qué pasa? tengo ansiedad ¿ansiedad ¿de qué tienes ansiedad? ¿de que no pueden fumar marihuana? esa es la ansiedad que tienes de que no puedes fumarte un canuto que no puedes beberte tu cerveza que no puedes ir a los bares esa es la ansiedad que tú tienes no hombre hay que tener calma y si para morir como estamos muriendo que es una lástima la gente las personas que están muriendo aquí por favor y es un pueblo por no tener conocimiento que si si estás en Madrid quédate en Madrid si estás en Guadalajara quédate en Guadalajara si estás donde estés quédate como gente que ha venido de Italia aquí al pueblo coño quedarse en Italia que no vengáis más hasta que no se solucione esto y punto y ya está pero hay que hay que colaborar todos venga de repente no y que tanto aplauso y aplauso y aplauso aplauso ahí a los currantes que están ahí vale a los ahí que están que nos preparan el pan al panadero al carnicero a los del mercadona a los que nos hacen de reír a los humoristas a los cantantes que si no hay música yo me muero vale pero eso de la policía y de la guardia hace bien y si te ven te multa es muy bonito los 600 euros y luego piden el número de placa que te la van a dar y los profesores es que no estudia a tu hijo perdona la has atendido tú durante dos meses dos meses que llevamos eh la has atendido tú no entonces no puedes abrir un portátil y hacer una hora de clase y cinco minutos para cada niño no porque se dedica mucho tiempo buenas noches y bendiciones a Celi a Rosa Choba que es una fenómena que me encanta que veo todos sus vídeos que es una fenómena a la Prado a David que no veas compi como estás me alegro por ti y por tu guitarrista de Badajoz y que sabes que te aprecio ¿vale? y Celi que bueno mira que tienes una hija maravillosa y tú eres maravillosa y David Román que se entere que David Román Fonseca es el trovador del humor y de Arcaza de San Juan más conocido como el pelo pelo a ver si lo dice un día en el comunicado que me tiene en el messenger loco que si yo te conozco claro que lo conozco y le vendí una moto Buenas noches Buenas noches Adiós y voy a costarlo que mañana tiene que hacer más cosas Adiós